Hola, no podemos dejar de sentir la enorme satisfacción de poder seguir sumando, de poder seguir trabajando y arrimando un granito de arena para que Salto esté un poco mejor y con una sola premisa que es que los vecinos de Salto mejoremos todos los días un poquito más nuestra calidad de vida. Ya comenzamos a capacitar a nuestros futuros líderes ambientales. Ellos se van a encargar de capacitar luego en las escuelas a nuestros docentes y a nuestros alumnos pensando a 5, a 10, a 15 y a 20 años, nuestros chicos se paren en origen. ¿Qué queremos decir? Que empecemos a reciclar con un programa de reciclado y que podamos llevar nuestra basura, nuestros desechos diferenciados a nuestra planta de RCU que va a quedar una planta mucho más saneada, mucho mejor y ambientalmente es lo que debemos hacer porque es hacia donde va el mundo. Y es importante también mencionar que no solamente tendremos puntos verdes, o sea, puntos de separación dentro de las escuelas para que nuestros alumnos y nuestros chicos puedan empezar a separar en origen, puedan dividir nuestra basura y quedarnos con lo que realmente necesitamos, que es lo reciclable, sino también que tendremos en los espacios públicos, como en la plaza, como en nuestra Secretaría de Seguridad o la terminal y en el hospital, puntos de separación en origen para que todos aquellos vecinos responsables que quieran empezar a sumarse a esta campaña puedan hacerlo. Francamente, también, y para ser honesto y sincero, no podemos dejar de estar muy preocupados por la situación nacional y a pesar de que podemos exhibir un municipio ordenado administrativamente con los servicios prestándose y equilibrado financieramente con los sueldos de sus empleados municipales al día, con los proveedores pagos al día, a diferencia de un montón de otros municipios no solamente de la zona, sino del conurbano, por ejemplo, donde han entrado en sensación de pago, donde están empezando a pedir créditos para pagar el sueldo de sus empleados municipales, hoy nosotros, con una muy austera y humilde administración, podemos seguir sumando y podemos tener algunas obras que están viendo en la calle, como obras de plan asfáltico, obras de bacheo. Lo que no significa es que nuestra preocupación sea una realidad y que no queremos que este rumbo económico que está llevando el gobierno nacional nos termine perjudicando a todos los saltenses. Es por eso mismo que es un buen mensaje, pero no deja de ser un mensaje de preocupación de parte de todo el equipo de la Municipalidad de Salto. No vamos a dejar de ponerle el hombro a los problemas, pero sí pedimos al gobierno nacional que tome cartas en el asunto y que termine por solucionar los temas económicos que tan mal están haciendo a todo el pueblo argentino y fundamentalmente desde el lugar que nos toca a todos los saltenses. Buenos días a todos y a todas. En estos últimos días se ha conocido el índice de pobreza, el 32% de los argentinos son pobres en la Argentina, según datos del INDEX, así que hoy nos parece una buena oportunidad de la ciudadana poder acercarnos al vecino con una charla en este sentido. Hasta el 2015 teníamos un modelo económico dentro del cual se redistribuía la riqueza y estábamos mejor, desde los grandes empresarios hasta el ciudadano de a pie. Si bien había pobres y el número de pobres era importante, siempre fue decreciendo durante los 12 años de gestión del quiñerismo. A partir del 10 de diciembre en adelante, desde que asume el gobierno Cambiemos, Macri y Vidal en la Nación y en la provincia, la cifra en los últimos días ha ido aumentando. En el último semestre del 2018, es el que nos arroja un 32% de pobres. Esta pobreza la podemos analizar a partir de sí, al un modelo económico donde hay ganadores y perdedores. Los ganadores, como siempre lo decimos, han sido los agroportadores, las mineras, el mercado de capital y también las eléctricas. Para poner un ejemplo concreto, 2 millones de pesos por día ganan las eléctricas en el día de hoy. Los grandes perdedores, usted, nosotros, el ciudadano de a pie. Esos perdedores, esa pobreza, si la analizamos, tiene que ver con que hay 13 millones de pobres en Argentina. De esos 13 millones de pobres, 2,7 millones son indigentes. Si nos vamos a lo que son los niños, 6 millones de niños que representan el 50% aproximadamente de la población de niños de todo el país son pobres. De esos 6 millones, 1 millón de niños son indigentes. El indigente para tener una idea es aquel que no puede llegar a comer, que no puede concretar sus cuatro comidas diarias. Y, si nos vamos al otro extremo de la sociedad, que es el jubilado, el 60% de los jubilados están por debajo de la línea de la pobreza. El aumento de la pobreza, como decía al principio, tiene que ver con un modelo económico. Y tiene que ver puntualmente con varios factores, algunos de los cuales son la reducción del personal en las empresas, o sea, los despidos, porque las empresas no pueden seguir teniendo gente, dado que le han aumentado las tarifas y no se consume prácticamente, el consumo del mercado interno no existe. Por otro lado, la inflación ha hecho también, ha generado también un impacto negativo sobre los índices de pobreza. Por último, y para terminar el día de hoy, 4 de RIL se recuerda un año más, un aniversario más, del asesinato del compañero Carlos Fuente Alba durante una manifestación por mejoras salariales y este asesinato fue cometido en manos del Estado. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!